Autoridades, señoras y señores, después de este grandioso repiqueteo de campanas, damos comienzo al acto solemne de conmemoración del 125 aniversario del otorgamiento por parte de la Reina Regente Doña María Cristina del título de Ciudad. ¿Quién es el regalo? Sus calles son el legado de nuestros antepasados, que desarrollaron nuestra ciudad cimentando su cultura, erigiendo sus tradiciones, creando nuestra pasión. El regreso es el presente de nuestros antepasados y a la vez es la fe a nuestros heridos. En el año del que se encuentre el 125 aniversario de su declaración conocida, el Ayuntamiento de Jim les desea feliz 125 aniversario. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Suscr outrageous. shape. businesseras trouxerse en la morería de sus viejas calles arremolinadas alrededor del castillo ybeyin como urbe medieval también fue casa de tres culturas.ella y siguió etten tanto backlight muy vigor y scribal este enclave entre Alboceter y Murcia empezó obje nombre. Así, en 1898, y debido al desarrollo de su población, su agricultura, su industria y su comercio, y a su constante adhesión a la monarquía constitucional, la reina regente María Cristina le concedió el título de ciudad. Ellín se hizo mayor dos mil años después de empezar a formarse. Hace 125 años, exactamente un día como hoy. Ellín, ciudad del tambor. Del tambor y de los caramelos, y de las habas, y de las empanadas, y el mojete. También de los panificos dulces y del aguamiel. Ellín, de la feria y fiestas en honor a la Virgen del Rosario, y de las fiestas en honor a San Rafael. Ellín, de la Navidad, de la Cuarisma, de Semana Santa, de las fiestas de Santiago, de San Joaquín, de San José, de los dos Antonios, de San Isidro, de San Juan, de San Roque, de San Francisco, del Cristo de la Salud, etcétera. Ellín, del Día de la Cruz, del Rosario de la Aurora, del Sábado del Carnaval. Ellín, de su Mercadillo de los Mércoles. Ellín, siempre Ellín. Ellín es también la madre que nos invita amorosamente a su casa, a sus calles, a sus plazas, a vestirla de luces, a bailar en ella, a traer a la gente de fuera a dormir a una casa que siempre está abierta. Ellín nos invita a vivirla. Soy hoy portavoz de este Ellín, el representante de una ciudad que no debería necesitar que la representaran ni que hablasen de ella, que debe mantener y, en parte, recuperar su identidad propia, su reconocida fama de hace unas décadas. La ciudad de Ellín está ahí, en las calles, en los comercios, en los colegios, en los hogares. No entra a las paredes de los salones de plenos, ni en una placa en la entrada de la ciudad, ni en los meros números de las estadísticas. El alma de las ciudades brota de cada casa y de cada colectivo. La sangre de las ciudades, la savia de ese olivo milenario, son sus habitantes. Somos todos nosotros. Desde el principio digo que Ellín es como un olivo. Nosotros, los representantes políticos y sociales, nos encargamos de podarlo para que rebrote en una u otra dirección. Y a veces tengo la sensación de que buena parte de la responsabilidad de aquellas cosas que no van bien en Ellín ha sido por malas decisiones en su poda. Justo por querer guiar al árbol en direcciones que no han sido las correctas. Debemos cargarnos de responsabilidad. Todos debemos trabajar para que este olivo milenario que es Ellín crezca en su única dirección correcta. Hacia arriba, hacia la luz del sol, hacia el crecimiento. Ellín creció y se hizo realmente ciudad en el siglo XX gracias a la industria del esparto. Encontremos juntos la industria del siglo XXI que nos haga seguir creciendo y ser merecedores del título que nuestros abuelos nos legaron, el título de ciudad. Quiero terminar este discurso hablándole a la sabia de ese olivo milenario que es Ellín, a sus ciudadanos. A los de siempre, para que engrandezcan el legado de sus abuelos. A los que se incorporan, pidiéndoles que vengan a sumar y multiplicar. Nunca restar o dividir. Ellín se hizo y se sigue haciendo con el esfuerzo continuo de miles de hombres y mujeres cuyos nombres no están en las calles, ni en las plazas, ni en las placas. Con el esfuerzo de llineras y llineros que trabajaron de sol a sol para alegarnos este regalo maravilloso que debemos cuidar para nuestros hijos. Me siento orgulloso de ellos, orgulloso de nuestra ciudad, orgulloso de Ellín. Quisiera poder recitar bien alto los últimos versos de nuestro himno y repetir. Mi patria es España, mi pueblo es Ellín. Y os pido que acompañéis con orgullo este viva. ¡Viva Ellín! ¡Viva! Y ¡Viva España! ¡Viva! ¡Muchas gracias! Los momentos emotivos continúan pero ahora lo vamos a hacer en otro lugar diferente, así que solicitamos a todos los presentes que bajen a la puerta principal del Ayuntamiento para presenciar el izado de banderas que se encuentran en el balcón principal de este edificio, aquí en la calle Raval.